El señor Ignacio López Becerra, la adaptación, la voz de mi comparito Filiberto Rubio Se la enviamos con cariño, compadre Esta noche, Pabonacho y toda su familia presentes Continuemos rápidamente con más de la música El caballero de la música, la orteña, Filiberto Rubio Avanzamos, avanzamos, comparito Que no se apague la lumbar, compadre, confide Rápidamente avanzamos con esto que lleva por Robert, se llama Con amor te busqué un colmerán, en el amaro No dormís abrigando la miel, que te alimentará Con el mar el más fino del mundo, con su hijo jamás Me bajaba, van a enborrepanar, mientras descansaba Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba Poquito a poco me aniquilaba Aveja reina que a mí lloraba, aveja reina una colmena, aveja reina de hora y cena Y Dios sabe, aveja reina vendría mi vida, aveja reina con tan de tarde, aveja reina lo que quería Si lo crecía en un trono mejor, porque tú reinarás, desayunas la vene con el zampán todas las mañanas Que por eso aborrar, pero nunca te darás su sombra, el amor mi querida señora por nada se confiará Y desde el día, aveja reina que a mí lloraba, aveja reina una colmena, aveja reina de hora y cena Y Dios sabe, aveja reina vendría mi vida, aveja reina con tan de tarde, aveja reina lo que quería ¿Dónde estarás amor? Que te darán de cena y te cobijan a aveja reina ¿Dónde estarás amor? Que te darán de cena y te cobijan a aveja reina Continuamos, continuamos rápidamente mis amigos, les enviamos el tema abeja reina Otro de los grandes temas, de los preferidos por todos ustedes, toda la raza presente esta noche aquí Seguimos y continuamos avanzando con más melodías, con más de los temas musicales A la racita que se encuentra para el centro de la pista, saludos cordiales compadre Avanzamos, dice Yo que me dejaba, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te enamoré Desgraciadamente, hoy fue diferente, me tope con alguien, creo que sin querer ¿Cuántas veces fueron, doctora? Tres veces te engañí, tres veces te engañí, tres veces te engañí Tres veces te engañí Y después de esas veces, y después de esas veces, no quiero volverte a ver Dices que me quieres, y que me perdonas, pero ya no importa lo que tú has de hacer Hoy me siento, me siento, me siento, me siento importante Hoy me siento, me siento importante, me pide lo que pase, y me encargaré Tres veces te engañí, tres veces te engañí, tres veces te engañí La primera por karate, la segunda por caprillo, la tercera por placer Tres veces tenga allí, tres veces tenga allí, tres veces tenga allí Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volver y te llame Fuerte, fuerte el aplauso que escuche, Rosita Les enviamos el tema de tres veces tenga allí